Hola amigos, el día de hoy voy a preparar un rico arroz con pollo. Los ingredientes que voy a necesitar son 2 cucharadas de ajo molido, 2 cucharadas de ají mirasol, media taza de albergita, 2 zanahorias, 1 choclo, 4 ají amarillos, acá lo he zancochado, lo he zancochado por 7 minutos, después lo he pelado, un pimiento, 4 muslitos, estoy usando muslitos, 3 cebollas, de acá voy a sacar para mi aderezo y para hacer mi salsa criolla, pimienta, comino, sazonador, sal, chicha de jora, un vaso, aceite, caldo de pollo, cantidad necesaria, 3 cuartos de arroz, medio atado de espinaca y medio atado de culantro. Ya mientras voy calentando mi aceite en la olla, voy a salar pollos, las presas de pollo y esto lo voy a llevar a dorar. Ya calentó el aceite, voy a poner las presas. Y esto lo voy a dejar que dore, mientras vamos a ir picando la cebolla. Bueno, acá en la tabla voy a empezar a picar mi cebolla. Voy a partir estos 3 por la mitad. Voy a pegarlo, voy a sacarle esta parte de acá del corazón y esto es lo que voy a usar para hacer mi aderezo y esta parte de acá para hacer mi salsa criolla. Ya terminé de retirarme los corazoncitos de la cebolla, ahora esto voy a llevar a enjuagarlo. Ya voy a empezar a picar mi cebolla para hacer mi aderezo, mientras todavía sigue dorando el pollo. Ya como ven, ya terminé de picar mi cebolla y acá voy a ir al pollo a ver cómo está. Para ver, ya doró una parte de mi pollo, ahora lo que estoy golpeando. Y voy a dejar que sigas dorando. Ya, ahora voy a llevar mi culantro. Yo no lo desojo, yo simplemente le saco la parte de acá de la ramita, le voy a sacar esta piscita de acá y lo voy a lavar. Y también voy a llevar mi cebolla, lo voy a sacar hoja por hoja, esto sí lo voy a lavar muy bien porque a veces trae tierrita pegada en cada hoja, así que esto lo voy a lavar muy bien en mi culantro. Ya, como ven, ya doró mi pollo, voy a retirarlo. Y acá mismo voy a hacer mi aderezo. Voy a dejar que blanquee un poco la cebolla. Muy bien, ya blanqueó ya un poco nuestra cebolla, estoy desprendiendo todo lo que se pegó. Ya, acá voy a echar mi ají mirasol. Ya, voy a dejar que esto dore. Y acá atrás tengo una olla que he puesto a hervir agua. Acá voy a echar mi culantro con el... con la espinaca que lavé. Lo que voy a hacer, voy a agarrar esta parte de acá, de la espinaca, de las ramas, y solo las hojas las voy a meter acá por un minuto, ya, y las voy a retirar. Lo mismo voy a hacer con el culantro. Esto es para blanquearlo. Ya. Esto lo dejo así, un minuto. Una vez que está. Esto lo retiro. Y esto lo voy a llevar a licuar. Y acá sigue todavía dorando nuestro aquí mirasol. Voy a echar el ajo. Ya, y he bajado el fuego un poquito para que no me gane. Ya, mientras voy a ir a usar mi culantro con mi espinaca. Ya, acá está mi culantro con mi espinaca en la licuadora. Voy a echar chicha de jora en una parte. Y lo voy a licuar. Como ven, ya quedó licuado nuestro culantro con la espinaca. Acá hay nuestro aderezo que sigue dorando lentamente. Lo vamos a echar. Si les falta, le pueden agregar un poco más de caldo al licuado. Si es que falta todavía, está muy espeso. Y ya, y acá vuelvo a subir mi fuego. Y lo que voy a hacer acá, lo voy a condimentar. La pimienta, ahora el comino. Siempre en estos platos yo uso más el comino que la pimienta. Ya, y... Y nada más. Acá dejo que cocine esto por unos 5 o 6 minutos. Para después echar el pollo. Se me había olvidado al momento de licuar el culantro con la espinaca. Que tenía que poner los ají amarillos para que se licuara junto, ¿no? Pero lo he licuado en la misma licuadora que licué. Ahí lo metí rapidito en los ajíes con un poco de caldo. Lo he licuado y lo he echado acá a mi culantro, ¿ya? Voy a dejar que siga cocinando. Ya mientras va cocinando nuestra espinaca con el culantro, vamos a pelar nuestra zanahoria. Y lo vamos a cortar o picar en cuadritos. Bueno, ya terminé de cortar mi zanahoria. Lo reservo esto. Acá voy a ponerme a cortar, a desgranar mi choclo. Muy bien, ya terminé de desgranar mi choclo. Esto lo voy a reservar. Y ya terminé de desgranar mi choclo. Voy a picar el pimiento. Creo que es lo último que nos falta. Para después hacer la salsa. Ya terminé de despepitar mi pimiento. Ahora esto lo voy a cortar en tiras. Si les gusta, lo pueden hacer en tiras, como lo estoy haciendo. Si no, en cubos, ¿no? Ya está casi ya nuestro culantro. Termino de picar esto y de ahí voy a ir a echar mi pollo. Ya, como ven, ya está mi culantro. Ya está el culantro con la espinaca. Ya está cocido. Cambio de color, un poquito, medio marroncito. Ya. Acá voy a echar las presas de pollo. Y de aquí voy a echar mi chicha. Voy a echarle un poquito de agua, aunque se quedó acá. Agua, no caldo. Porque yo uso puro caldo para todo. Ya. Acá no le echo sal porque mi caldo tiene sal. Así es que esto lo voy a dejar que cocine por unos 15 minutos. Ya. Eh, han pasado de los 15 minutos, solo 10 minutos todavía sigue cocinando nuestro pollo. Eh, acá le voy a echar la zanahoria. Y le voy a echar las alberjitas. Y el choclo. Ya. Y de estas medidas que son, que la mayoría debe tener, son las medidas de la arrocera. Eh, mi arroz son 3 cuartos, que equivalen a 6 de estas medidas. Entonces, ahorita lo que voy a hacer, voy a echarle solo 3. Medias de esto de caldo. 3. Acá le echo un poco de sal. Porque ya probé, como el caldo tiene un poco de sal, solamente necesito un poco más. Para que quede en su punto. Muevo, tapo y dejo que cocine 5 minutos más. Eh, lo que me olvidé también decirles, que en el momento que echamos, que eché la chicha, también pueden agregarle cerveza. Si es que desean, pueden agregarle también cerveza. O cerveza, o chicha, o si no, los dos. ¿No? Bien, mientras sigue cocinando el pollo, vamos a ir picando la cebolla para nuestra salsa. Así, este corte que le dicen a la pluma, esto es para nuestra salsa. Ya, si voy a ir picando toda mi cebolla. Ya, me falta este pedazo de cebolla para terminar de picar. Eh, lo que le quería mostrar es que para que no salga así, eh, corte a la pluma, eh, lo que tiene que hacer, no es cortar con el cuchillo así. Si no, como ven, esto viene de una manera así, obladita. Entonces, lo que tienen que hacer es ir, eh, como van las rayas de la cebolla, ¿no? De esta manera. Empiezan así. Ya ven. Y así van teniendo el corte. A la pluma. Esto lo voy a reservar. Y esto le voy a dar una enjuagada y después, eh, lo voy a enjuagar y de ahí lo voy a dejar remojando en agua, en agua fría. ¿Para qué? Para que bote el picor de la cebolla. Como así, lo voy lavando yo mi cebolla para que bote el picor. Y ya. Bien, ya pasaron los 15 minutos que he dejado cocer mi, mi pollo. Ya está. El pollo lo voy a retirar. Y ya. Y de acá. Voy a echar el arroz. Si no tuvieran, eh, caldo de pollo, pueden usar el, el, esos pollos, esos, estos, sustancias de pollo que vienen en polvo o en cubitos también. No hay ningún problema. Y acá voy a echar mi arroz. Por cada medida de arroz, eh, es una medida de agua, ¿no? Entonces. Tres. Medias de esto de caldo. Bueno, como ven, ya redujo el, el líquido. Ahora voy a echar mi, el pimiento. Y esto, ya, y esto lo voy a dejar, esto lo voy a dejar que, que granee. Voy a bajar el fuego al mínimo y lo voy a dejar que granee por unos 5 o 6 minutos. Muy bien, como ven, ya graneo mi arroz. Ya está bien, ya lo probé. Acá, lo voy a echar el, el pollo. Y esto lo voy a tapar y lo voy a dejar que repose por un par de minutos, ya. Y nos vamos a ir para preparar la salsa criolla. Ya acá, ya la, como ya la ve, ya escurrió mi cebolla. Ya, eh, lo he puesto en este pire donde voy a hacer mi zarza. Acá ya piqué, eh, me separé un pedazo de ají amarillo. Lo he cortado así en rodajas. Le he sacado las venas. Eh, lo he frotado. Lo froto bien, 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 bien. Y de ahí cuando lo sacuden, ahí caen todas las pepitas. Ya, y ahí lo he cortado en rodajitas. Y esto lo voy a echar acá a mi zarza. Ya. Ya, y acá tengo hojitas de, de espin de culantro que también me he separado. Y esto lo voy a picar bien chiquitito. Ya. Y esto lo voy a echar también en mi zarza. Ya, como ven, así me quedó mi, mi zarza criolla. Si quieren más picocito, le pueden echar ají limo o rocoto. Lo pican chiquitito o como quieran. Y les va a quedar más picocito, ¿no? Yo lo preparo así. Y así nos quedó nuestra zarza. Esto lo voy a acompañar con el arroz con pollo. Ya, así me voy a, entonces me voy a ir a servir. Bien, así me quedó este rico arroz con pollo. Lo estoy acompañando con su zarza criolla. Eh, si desean, también lo pueden acompañar con su papa la huancaina. Eh, bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no dejen de escribirme en los comentarios. Y no dejen de suscribirse a mi canal, a este nuevo canal. Y de regalarme un dedito arriba. ¿No? Y hasta la próxima.